Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra idea, a nuestro concepto auditivo. Dimensión 84 Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra idea, a nuestro concepto auditivo. Nuestro concepto auditivo. Donde te proyectaremos los mejores géneros musicales. Donde sentirás la música a su máxima expresión. Te dejamos en buenas manos, del señor Fernando Hernández, el misionero de la salsa. Dimensión 84 Que se mueran tempi diapoditos, que critiquen la forma de amarnos. Dimensión 84 Directamente desde la colonia Puerta Grande, con su estilo y vanguardia. El nuevo concepto de los sonidos en México. El sonido estéreo. El sonido estéreo. Start técnico los pica piedra. Dimensión 84 84 84 84 DJ Farcho Mix Así que prepárate, en estos momentos damos inicio, a la nueva era. Sonido dimensión 84 Dimensión 84 84 84 84 84 84 85 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 86 85 Gracias. Gracias. Gracias.